La noche del miércoles 20 de julio, sujetos a bordo de una motocicleta dispararon varias veces contra el domicilio de la concejal María Fernanda Ferrín. En rueda de prensa, la concejal manifestó que la noche del martes se habían reunido con varios concejales en su vivienda para tratar el tema de la sala de velación. Bueno, la noche que estábamos reunidos tengo que mencionar los compañeros Edison Mendoza, la compañera señora Stephanie Chica, el concejal Henry Marcillo, había confirmado también la señora Magister Rosita Chiriboga y mi persona. Nos reunimos hasta aproximadamente las 10 de la noche. Pero más tarde, llegaron dos sujetos y dispararon al interior de su vivienda. Pero, no sé, no voy a cuestionar de quién es la persona que siempre se entera quiénes llegan a mi casa, quiénes no llegan a mi casa, parece que soy sujeto de la lupa, no somos, estamos en la palestra política y tenemos que, lamentablemente, estar expuestos a esto. En una publicación que realizó a través de su cuenta oficial de Facebook, aclaró que no tiene enemigos personales, sin embargo, como concejal del Cantón, ha venido realizando varias denuncias sobre presuntos hechos irregulares como la semaforización y la construcción del mercado municipal. La concejal lamenta este suceso y pide que no se vuelva a repetir. Además, aseveró que ya están realizando las respectivas investigaciones del caso. Muchos años atrás se vivían este tipo de violencias. Me duele por mi pequeña hija, por mi hijo que vive conmigo, mi esposo. Y pido que esto no se vuelva a repetir. A nadie de nosotros, nadie se merece una agresión de estas. Seamos maduros en la política. Que si fuésemos más maduros, tal vez nos llevaríamos mucho mejor. Para Ciudad al Día, Obermendoza. Gracias. 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 Gracias.